Con la azúcar la boya gana papá Muchachos, ahora lo volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón muy bien Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver Con Diego y con la total, alejándolo a los bienes de la tierra ¡Como a los ciegos, ahora lo volvimos a un gran alejándolo de los bienes! ¡Como a los ciegos, ahora lo volvimos a un gran alejándolo de los bienes! ¡Gracias!